Y vamos a iniciar el segundo bloque. En este segundo bloque vamos a presentar primero por delante a Iván Madueño, él es especialista de turismo INDEPROMPERU con la ponencia Intenciones de Viajes de los Vacacionistas Peruanos. Iván es licenciado en Economía con más de 10 años de experiencia en investigación de mercados, ha desarrollado distintos estudios para empresas como Beniclar, Claro, Nestea, Unicom, Antamina, Samsung, y actualmente es especialista del Departamento de Inteligencia de Mercados Turísticos de PROMPERU. Al final, pues nada, repetiremos el ritual de sus preguntas, las van dejando en el cajón del chat. Bienvenido Iván, la audiencia es toda tuya. ¿Qué tal Javier? Mucho gusto, voy a compartir la presentación. Adelante. Y si se ve, vamos a ver si está el... Perfecto. Sí, ya, perfecto. Bueno, ante todo, muy buenos días. Es un gusto para nosotros, el Departamento de Inteligencia de Mercados Turísticos, poder darles esta información que para nosotros siempre ha sido importante para que ustedes tengan una idea de cómo va la intención de viaje de nuestros vacacionistas peruanos y para que también ustedes tengan alguna idea y puedan tomar decisiones a corto o mediano plazo. Entonces, como les mencioné Luis Alberto, vamos a empezar con esta presentación, que es Conociendo la Intención de Viaje del Vacacionista Nacional. Este estudio se realizó entre el 13 y 17 de julio de 2022. Cabe mencionar que este estudio es un estudio que lo estamos realizando continuamente desde el año 2020, en donde decidimos tomar cartas en el asunto y ver qué es lo que está sucediendo y qué posibilidades, a dónde deben dirigir sus presupuestos de los turoperadores para la toma de decisiones eficaces y efectivas. Hacia quiénes tenemos que distribuir nuestra inversión, hacia qué tipo de vacacionista deben de ir. Entonces, la última decisión que tenemos... ...y de las zonas urbanas a nivel nacional. En total fueron 868 personas. Pero previamente, antes de ver este tema de intención, vamos a ver el contexto sobre el cual vamos a después a ver cuál ha sido este porcentaje de intención. Vamos a ver primero el contexto sanitario y económico de nuestro país. Para luego poder entender las cifras de intención de viaje que vamos a poder ver. Teniendo eso, vamos a tener una serie de conclusiones en las cuales se van a resumir los principales puntos que hemos hallado. Además, tenemos como un complemento estudios de fuentes secundarias en donde les vamos a mostrar algunas tendencias que se van a dar en los próximos viajes por vacaciones a través de estudios internacionales que, de alguna manera, complementan y corroboran nuestros resultados. Las reflexiones finales para que ustedes les puedan ayudar a una toma de decisiones más eficaz y eficiente. Entonces, empecemos con el contexto sanitario y económico. Primero, empecemos con el tema sanitario. Como podemos ver en el gráfico que se encuentra a la izquierda, luego de durante el primer semestre del presente año, los casos del COVID-19 habían mostrado un constante descenso. Sin embargo, el número de casos hacia julio, donde se hizo este estudio, vino en aumento desde mediados de junio. Sin embargo, como podemos ver en el gráfico de la derecha, en el caso de fallecidos, gracias a la vacunación, no se llegó a tasas de mortalidad que se pueden observar en el primer semestre de 2021, ¿no? El gráfico de la derecha, febrero, 24 de febrero aproximadamente, hay un tipo en el caso de fallecidos. En el caso de, podemos ver, 25 de julio, por ejemplo, actualmente ya se declaró, ya no el estado de emergencia sanitaria, porque hay un control gracias a la vacunación. Entonces, sin embargo, debido a los precios del crudo, por ejemplo, perdón, a los precios del crudo, así como el problema de suministro de diversos productos e insumos por el conflicto entre Ucrania y Rusia, la economía de nuestro país ha estado experimentando incrementos en diversos bienes y servicios. Esta situación, por lo tanto, ha afectado al bolsillo de muchas familias, como lo mencionó Javier Álvarez, nuestro opositor anterior, principalmente, y replantear gastos futuros en algunos bienes y servicios, en especial a aquellas personas que poseen carga familiar, como la generación X, que luego vamos a verlo en las siguientes diapositivas. Y como podemos ver, acá está la inflación, que estuvo alrededor, que es la que está en color azul, que estuvo entre 8.74 y 8.40, ¿no? En el caso de que si no consideramos alimentos y energías, esta inflación está alrededor de 5.44 o 5.39 en el mes de agosto. Quiere decir que lo que es alimentos y energía tiene un valor mayor a 8.4, ¿no? Porque ese es el promedio del 8.4. Entonces, hemos estado viviendo estos problemas inflacionarios, principalmente, como les menciono, que podría afectar a las que tienen carga familiar. Entonces, bajo este contexto, vamos a ver la intención de viaje. Pero previo, vamos a ver cómo ha estado la característica, cómo ha sido el viajero nacional antes de la pandemia. Y antes de la pandemia, acá les muestro este gráfico, tenemos que el total de población en ese momento, antes de la pandemia, que eran poco más de 32 millones y medio de personas, tenemos que la población objetivo que estamos estudiando, que pueden ver un poco más abajo, que es ABCD de 18 a 70 años, que era un poco más de 13 millones. De ellos, el 51%, es decir, uno de cada dos, tenían ya el hábito de viajar por vacaciones u ocio antes de la pandemia. Entonces, que representa alrededor de un poco más de 6.8 millones. Entonces, tenemos una población nacional que tenía este hábito nacional. Cuando hablamos de hábito nacional, se refiere a aquellas personas que por lo menos han viajado en los dos últimos años. Y eso era característico de nuestro vacacionista nacional que tenía este hábito. Ahora, siempre nos hemos preguntado a través de esto, ¿qué ha pasado con la intención de viaje? ¿Cómo iría ahora, después de todo lo que hemos vivido con la pandemia y ahora post-pandemia y la situación internacional y nacional que estamos viviendo, ¿cómo iría esta intención de viaje? Y para la medición de julio, como podemos ver en el gráfico de la izquierda, en la primera barra, podemos ver que el 46% de los peruanos viajarían entre 3 a 6 meses, es decir, a corto plazo. Y eso es lo que podemos, y esto está expresado, como podemos ver en las siguientes dos barras, se debe principalmente a aquellas personas que tienen el hábito de vacacionar. Es decir, aquellas personas que por lo menos en los dos últimos años, como les mencioné, tuvo un hábito, viajó por vacaciones. Dos de cada tres tendrían esta intención de vacacionar a corto plazo, sin desmerecer a aquellas personas que no han tenido esta costumbre. Vemos que tiene uno de cada tres, un 32%, tendrían también esta intención de viajar. Para facilitar y ver el tema de cómo va el comportamiento de esta intención, podemos ver el gráfico de la derecha y podemos ver que en donde se ve la primera barra, la primera línea es la del comportamiento de los vacacionistas, la que está en el medio es el comportamiento promedio y la de abajo es la de los no vacacionistas. Como podemos ver, la intención de viaje aumentó entre mayo a julio, aumentó un 2% y está explicado principalmente por una mayor intención de viaje por los vacacionistas, como podemos ver con el 66%. Ahora, ¿y cómo es esta intención de viaje a través de los grupos generacionales? Y acá podemos ver, les pueden ver lo que es números que están a la derecha que corresponden a la medición de mayo y los números que están en celeste que corresponden a la medición de julio. Acá lo que podemos ver, esos números indican qué porcentaje de personas estarían viajando a corto plazo. Como les mencioné, hubo un incremento de 44% a 46% a nivel general y los grupos que estarían expresando esta mayor intención de viaje son los grupos generacionales más jóvenes, que es lo que estaría promoviendo este incremento en la intención de viaje y que son los grupos que nosotros veíamos diciendo que se debe apostar porque tienen la mayor parada de la redundancia, mayor inquietud para poder conocer nuestro país. Entonces, como podemos ver en la medición, en los grupos generación más joven que es la generación Z que es 18 a 27 años, son las que tuvieron un mayor incremento en su intención de viaje, pasando de 46% a 52%. Igualmente a la generación Y, sin embargo, los billy-booms y en especial la generación X que es justo lo que tiene carga más familiar, han tomado una postura más conservadora. Acá podemos ver nosotros el comportamiento no solo del mes de julio, sino el comportamiento de la intención de viaje en las diferentes mediciones que hemos tenido desde abril, por ejemplo, hasta el 2021 hasta julio del presente año. Y como podemos ver, en el caso de la generación X, después de que hubo un incremento en mayo que creció a 52%, la generación X ha mostrado un descenso nuevamente por debajo de la intención de viaje de los jóvenes. Y esto se puede ver, como les mencioné y ya les anticipé, al efecto que muchos tienen carga familiar, la mayor porcentaje de este grupo generacional que está entre 44 y 57 años tiene una carga familiar, tiene un hijo que puede estar en el colegio o en la universidad y está impactando entonces en sus planes de viaje en los próximos seis meses. En el caso de los jóvenes que son la generación Z y la generación Y, estos principalmente, la Z tiene una mayor parte, la mayor parte no posee una carga familiar y al contrario, está aprovechando los beneficios de la vacunación que genera, que está generando una reducción en la mortalidad para darse una oportunidad de poder realizar un viaje dentro de los próximos seis meses. En el caso de los baby boomers, estos mantienen su disposición por debajo de los otros dos elementos como podemos apreciar. Ahora, pero, ¿y qué pasa? Ya tenemos los grupos generacionales, ¿qué pasa con los niveles socioeconómicos? Y como podemos ver y el efecto también de los precios, podemos ver, por tanto, de que la predisposición de tener una intención de viaje, la intención de viaje por vacacionar no se ha visto mermada, como podemos ver entre la medición mayo y julio del presente. Y esto se debe, como mencionó también Javier, a que las personas están valorando ahora, después de la pandemia, están valorando más estos momentos especiales, estos momentos que uno puede pasar con su familia, con sus amigos, con su esposa, con su pareja, estos momentos que después de mucho tiempo de estar encerrados y que todavía, a pesar de algunas situaciones económicas que por contexto internacional y también por contexto principalmente internacional, que no está habiendo afectado los precios, las personas quieren salir a otro lado, darse un respiro. Esa valoración está haciendo de que el incremento en los precios que se mencionó anteriormente no sería tan afectado al momento de la intención de viajar. Y evidentemente, cuanto mayor es la capacidad adquisitiva, cuanto mayor es el nivel socioeconómico, mayor intención de predisposición a viajar a corto plazo tendrían las personas. Es de esta manera que, por ejemplo, si juntamos los niveles socioeconómicos A, B y C, uno de cada dos de ese segmento tendrían la intención de vacacionar a corto plazo. Entonces, un primer punto a tomar en cuenta. Creemos de que el vacacionista donde debemos recibir y poner nuestros presupuestos en nuestro punto más álgido de importancia es en el vacacionista joven y que pertenece a los niveles socioeconómicos A, B y C. Ahora, pero me podrían preguntar, oye, pero esta intención, esta intención de viaje es nacional o viajaría a nivel internacional, ¿cómo se comparta? ¿Hacia dónde estarían destinados principalmente estos viajes? Y como muchos estudios que ya hemos estado realizando, la mayoría está dirigiendo un destino nacional. En este sentido, para la actual medición, el 94% elegiría un destino dentro del país en sus próximas vacaciones. De los cuales, el 88% sería a otros departamentos del país. O sea, se tiene esa sensación de poder salir ya no sólo de no sólo como estábamos previniendo en mediciones anteriores hacer excursiones, sino que salir de su propio departamento, conocer otros departamentos, abrirse un poco más. En este caso, todavía estamos en un momento en donde las personas quieren todavía conocer nuestro país, redescubrir nuestro Perú, que no es sólo un tema nacional. Esto se ha dado a muchos informes que a nivel de otros países, unos más que otros, evidentemente, la predisposición ha sido hacer excursiones, conocer el interior, conocer su propio país y abrirse a regiones que primero estén cercanas a sus continentes y después se está abriendo un poco a poco a unos países más que otros hacia la internacionalización y sus viajes. En nuestro caso, el 94% con una emisión todavía desea viajar y volver a conocer nuestro país. Evidentemente, cuanto mayor es el nivel socioeconómico, la predisposición a viajar fuera del país es mayor como el nivel socioeconómico AB, que es con un 6%. Ahora, pero nos podríamos preguntar, Iván, pero ese es a nivel general, pero entre los que quieren viajar a corto plazo, ¿cómo está esa predisposición? ¿Viajan fuera o dentro? Y es muy parecido al nivel general, con un 95% que está en conocer nuestro país, un destino nacional. Entonces, no hay muchas diferencias entre los que viajarían a corto plazo y el total de la población, ¿no? La gran mayoría quieren conocer el país. Ahora, ¿y qué departamentos tendrían esta mayor intención de visita? Y como todos los estudios, inclusive en el último estudio que hicimos sobre el perfil del vacacionista nacional en el año 2021, Cusco es el departamento que tiene y ha sido en el año 2021, en este caso, tiene la mayor intención de viaje de ser visitada, ¿no? A pesar de que ha bajado cuatro puntos porcentuales y le ha dado ese lugar un poco a Lima, está muy por encima de los demás departamentos, ¿no? Como podemos apreciar, el top cinco está en Cusco, como les mencioné, Lima, Arequipa, Piura y Cajamarca. Esto no se ha movido salvo el departamento de Piura que antes estaba en sexto puesto, pero ahora ha incrementado su intención y está en el cuarto puesto, ¿no? Dejando de lado a más o menos la edición de mayo se encontraba en ese lugar. Ahora, pero me podrían preguntar también, pero tú estás hablando de que debemos de redireccionar nuestros esfuerzos hacia los jóvenes, ¿no? Y nivel A, B, A, B, C. ¿Es la misma intención de viaje? ¿Son los mismos departamentos preferidos? Y la respuesta es que sí. Tanto en los jóvenes, inclusive los baby boomers y en el nivel ABC son los mismos departamentos que tienen la mayor intención de ser visitadas, ¿no? Cabe mencionar como una nota aparte que en el caso de las personas que tienen una carga familia principalmente de la generación X, Cusco destaca más sobre los otros grupos generacionales, mientras que Amazonas destaca entre los más jóvenes, ¿no? en el caso de los jóvenes, junto con Cajamarca se encontraría en el quinto puesto el departamento de Amazonas. ¿Y cómo? Y si queremos ver esta, digamos, esta intención de viaje por macroregión, ¿cuál es la macroregión, digamos, que sería más visitada? Y, bueno, como podemos ver en el gráfico de la izquierda, las macroregiones sur con un 38% y norte con un 33% son las principales macroregiones que serían, tenían mayor intención de ser visitadas. Y evidentemente en el caso de la macroregión sur esto es por la influencia que tiene Cusco en ser visitada, ¿no? de intención. Por otro lado, como podemos ver en el siguiente cuadro que está a su derecha, los vacacionistas desean viajar más lejos y aunque aún dentro del país, ¿no? Es por eso que 6 de cada 10 viajaría a un departamento no vecino, no colindante a donde vive. Cabe señalar, como ven en la flecha, que a pesar del incremento en los precios ha hecho que de repente algunos sí decidan viajar a un departamento vecino, sin embargo, esta tendencia, esta mayor predisposición para viajar a un departamento no vecino sigue siendo alta, ¿no? ¿No? Entonces, estamos hablando entonces ya con este panorama de cuántas personas tendrían esta predisposición a viajar a destinos nacionales en los próximos seis meses. De los 14 millones que es actualmente la población urbana ABCD, tenemos que alrededor de 6.1 millones de personas tendrían esta intención de viajar a corto plazo a un destino nacional, el cual representa el 90% de los peruanos que ya tenían este hábito de viajar a corto, hábito a viajar a un destino nacional anteriormente antes. Entonces, hay este incremento, hay una cada vez, hay una mayor predisposición por viajar y esto es por la mayor valorización que se tiene en el vivir en el hoy, en el ahora y disfrutar de los momentos con nuestros familiares o pareja, ¿no? Entonces, tenemos ese tema, pero ¿cuántos? Pero ya, tenemos ese número, pero me podrían decir, pero tú estás hablando de los jóvenes y del nivel ABC, ¿cuántos son? Y acá les podemos mostrar, les mostramos esas cantidades y no solamente para los jóvenes, sino también por un tema adicional para que puedan ver también de la generación X y de la generación de baby boomers. de los 5.6 millones que son la generación de los jóvenes del nivel socioeconómico A, B y C, tenemos que dos puntos, casi 2.8 millones estarían viajando a un destino nacional. En el caso de la generación X, sería alrededor de 971 mil que tendrían esta intención de viaje a corto plazo a un destino nacional y en el caso de los baby boomers sería casi 500 mil personas. En el caso de los jóvenes, ese número 2.8 millones representaría el 46% del total de peruanos de los niveles A, B, C y D que viajarían a corto plazo. Entonces, estamos hablando de un gran grupo que tendría esta intención de viajar a corto plazo que tienen esta mayor predisposición y además es el mayor número de personas que podríamos apostar. En el caso de la generación X, y baby boomers representan un 16% y un 8% respectivamente de la cantidad de peruanos A, B, C y D que viajarían a corto plazo. Entonces, por eso que nosotros hablamos apostemos por los jóvenes principalmente sin dejar a los demás, pero es porque tiene esta mayor intención y además es una gran cantidad de personas. Ahora, como conclusiones, cuatro puntos importantes. El primero es que el 46% viajaría a corto plazo y como les mencioné destacan los jóvenes y del nivel socioeconómico A, B y C. Por otro lado, el 9 de cada 10, el 94% viajaría a un destino dentro del país y 6 de cada 10 viajaría a un departamento no vecino. ¿No? Por otro lado, la Macarro región sur seguida por la del norte son las que tienen mayor intención de visita y esto es en el caso del sur porque Cusco es el principal destino deseado seguido por Lima. Entonces, tenemos este panorama en el caso de nuestro vacacionista nacional. Sin embargo, también tenemos otros temas. Tenemos algunas tendencias que hemos hallado a través de fuentes secundarias debido a que el COVID trajo consigo cambios en las costumbres y preferencias, algunos de los cuales aún permanecerían y otros estarían cambiando conforme el control de la pandemia se mantenga eficaz como se está realizando. Para lo que falta de 2022 y principios de 2023 se reforzarían algunos temas tales como, en primer lugar, la preferencia por destinos domésticos. eso se va a mantener, la preferencia por los destinos domésticos o dentro de nuestra región se va a mantener como no solo en nuestro país sino como en muchos países, como les mencioné, es un continuo de lo que es excursiones, viajes dentro del departamento, viajes fuera del departamento, se va dando, se va abriendo el negocio de turismo. En este caso, el turismo doméstico se mantiene en su preferencia. Sin embargo, los vacacionistas de otros países van a ampliar su horizonte de viajes, se espera conforme, como estamos viendo, está mejorando mucho el control del COVID no solo en nuestro país sino a nivel internacional y es ahí donde el turismo receptivo también seguiría con su tendencia alcista, vendrían alcistas cada vez más pasajeros, más personas de otros países. Por otro lado, esta valorización que hemos estado hablando del hoy, del ahora, no tanto pensar en el futuro sino que ahora me puede pasar cualquier situación con lo que ha pasado con el COVID. Me puedo enfermar y me puedo morir de un momento a otro y no pude aprovechar, no pude aprovechar estos momentos especiales, estas vacaciones y poder viajar, compartir con mi esposa, con mis hijos, con mis padres. Este es un momento que ahora las personas se han dado cuenta, no solo en nuestro país sino a nivel mundial y es por eso que los viajes en familia se va a mantener se va a mantener esta valorización, se va a mantener esta tendencia de viajes familiares, pero no solo necesariamente, no necesariamente en la familia nuclear, sino también acá se estaría incluyendo a los abuelos, a los tíos, a los primos, de tal manera que sería un viaje multigeneracional. Y acá un tema para tomar en cuenta en el servicio a brindar, ¿no? Acá entonces podríamos brindar una diferenciación de precios a través de los servicios para cada tipo de segmento, ¿no? Si viaja, si está viajando mis padres con los abuelos, los primos, oye, mira, ustedes pueden ir a estos puntos, a estos servicios y en barco sus hijos pueden ir a estos lugares para disfrutar. Entonces, podemos diferenciar, hacer distintos tipos de servicios para este grupo multigeneracional. E inclusive, si son en el mismo punto, de repente hacer estos eventos o espectáculos pueden ser de diferentes temáticas y diferentes horarios. En este punto se está dando de repente tal escenario, tal temático, de repente con un tono más infantil en la mañana y de repente en la temática de repente en la noche diferente para las personas o las parejas que estén viviendo, ¿no? Porque muchos van a veces con sus hijos y con los abuelos de repente y a veces los hijos están en unos lugares diferentes y de repente las parejas quieren ir solo con la pareja y tener una cena romántica o un momento especial. Entonces, las temáticas y los horarios pueden darse en un mismo punto, pero estaríamos agarrando a diferentes segmentos generacionales. Entonces, hay que aprovechar no solo brindar diferentes paquetes, oportunidades y también en los mismos puntos con diferentes temáticas para que pueda darse un servicio muy diferenciable, muy amplio, ¿no? Por otro lado, tenemos el turismo en naturaleza, que esto se ha mantenido a través de la pandemia, las personas van a seguir buscando espacios abiertos vinculados con la flora, la fauna, el sol, tratando de tomar nuevas formas de entender y vivir la vida, ¿no? De distanciarse del tumulto de la vida con mucho estrés que todavía estamos viviendo y en especial se está dando la tendencia por los destinos eco-friendly, ¿no? Principalmente en los grupos generacionales más jóvenes, que está relacionado con el turismo verde, en donde se hace énfasis y valorización de la conservación de la flora y fauna, tanto por los visitantes como también con apoyo de las localidades. Y acá es un tema muy importante para tomar en cuenta en las ofertas turísticas, cuando las personas ven que las localidades le toman mucha importancia a la conservación de su flora, su fauna, estas personas, principalmente los jóvenes, van a querer poder disfrutar de esos lugares e inclusive, como ellos son personas multi, digamos, multipantalla, digamos, tienen Facebook, Twitter, son capaces inclusive de promocionarlos y nos sería de gran ayuda. Entonces, debemos de dirigir nuestros esfuerzos también por este tipo de turismo y acá también junto con una vida auténtica, ¿no? Los jóvenes quieren estos destinos vinculados con la naturaleza, pero también disfrutar experiencias auténticas, únicas, y acá donde también el turismo naranja toma importancia, ¿no? En donde se puede disfrutar de las experiencias, del día a día, de cómo es la verdadera identidad de estas localidades, ¿no? Y acá hay que tomar en cuenta que hay que tener en cuenta la oferta de que cuando esta experiencia única se dé, hay que evitar estos bailenes, estos altibajos que se pueda dar en el servicio en general, en el servicio total que se dé. Muchas veces, como les he mencionado en anteriores presentaciones, se da estos momentos en blanco, ¿no? Al momento de ir de un lugar, de un punto turístico a otro, a veces en el transporte solamente a veces ven, digamos, el desierto y no se dice nada. El turista en esos momentos donde piensa, siente, oye, estoy perdiendo mi dinero, ¿qué está pasando acá? No vale lo que... Entonces, son evitar estos momentos de, digamos, de valle, evitarlos de tal manera que el servicio sea homogéneo y se mantenga esta experiencia única. Darles en esos momentos explicaciones acerca de por qué se llama tal valle, cuál es su nombre original, cuál es la de las historias, las leyendas, qué culturas hubo, que no necesariamente tiene que ver por el caso de Cusco en lo que tiene que ver lo Inca. Cada zona tiene su cultura pre-Inca, sus propias creencias, culturas, tiene su propia historia y acá es donde podemos aprovechar nuestras vivencias auténticas, la identidad de localidades, inclusive, como les menciono acá también en la diapositiva, incluir nuevos destinos que sean no convencionales. ¿Por qué? Porque ahí donde podemos abrir estos destinos que son vivencias auténticas y poco conocidas y es donde el joven quiere aprender, conocer algo distinto y no un servicio enlatado que a veces lo siente con los mismos puntos de destino que siempre se están dando. No quiere decir que esos puntos que hemos estado dando ya no estén, sino agregarlos a nuestros corredores turísticos, ¿no? Por otro lado y como hemos estado hablando en la presentación anterior, la importancia de los canales digitales en la comunicación. Las redes sociales, los blogs, los chats online son un canal, pueden ser un canal efectivo para conectarse con el público, ¿no? Gracias por su alcance y la velocidad que se puede dar en respuesta. Más aún cuando son los jóvenes que utilizan más este tipo de estos medios. Y acá hay que tomar muy en cuenta que es estos jóvenes que son personas que necesitan ser, necesitan ver, no solamente leer los anuncios, sino que necesitan ser influenciados de una manera distinta. Y acá, el tema de los reels o videos cortos en plataformas digitales como Instagram, TikTok, entre otros, toma mucha importancia. Y además podríamos incluir personajes conocidos, influencias o representativos de las regiones promocionadas, ¿no? Entonces, acá el canal de comunicación es muy importante, más aún cuando los celulares, los smartphones, han tomado más importancia en este, en estos últimos dos años y en donde pueden visualizar principalmente los jóvenes estas oportunidades de viaje. Entonces, acá tenemos, teniendo eso, veamos las reflexiones finales. Cuatro puntos para tomar en cuenta. Primero, es que los futuros vacacionistas se van a mantener, mantendrán su nivel de interés por informarse antes de viajar, más que antes de la pandemia. Según los estudios que hemos realizado en el año, para el año pasado, hemos visto que los vacacionistas siempre han querido informarse más, conocer hacia dónde se estarían yendo, qué lugares posibles hay, qué otras oportunidades, qué otros lugares posibles hay, qué información les estaría dando, necesitan siempre la información completa que se esté dando los turos operadores y en ese sentido los medios digitales serían la principal fuente de información porque son los jóvenes que principalmente utilizan este medio y son los jóvenes los que tienen esta mayor intención de viaje. Entonces, es importante que nosotros a través de los distintos canales de comunicación, principalmente los medios digitales, demos esta información, esta respuesta oportuna, escuchando también a nuestros potenciales vacacionistas acerca de las inquietudes que tienen y resolver cualquier duda que tengan. De igual manera, en la medida que las agencias de viaje mantengan este buen manejo de la bioseguridad, la predisposición por su uso se va a mantener por encima que antes de la pandemia. Antes de la pandemia alrededor del 6% nada más utilizaban los tour operadores, ahora se da por encima del 40%. Entonces, y esto se ha debido a lo que hemos estado viendo al buen servicio y manejo de los temas de bioseguridad. no solo como se ha mencionado y como dijo Javier, tiene que ver con el COVID que se está manteniendo, sino ante cualquier situación, ante cualquier problema, el buen manejo ante las situaciones extremas o cualquier problema que tenga el viajero, eso lo va a sentir seguro en el viaje y apostar por estas agencias que tienen un expertise y una experiencia de muchos largos años que se forman parte de las agencias de viajes formales para mantener con el servicio de estas empresas. Entonces, estos dos factores van a contribuir a un adecuado, a un continuo impulso en el crecimiento de nuestro sector turístico de una manera eficaz y eficiente y además de segura. Un tema a que hay que considerar es que cuando hablemos de la bioseguridad, como cualquier tema, cuando nosotros exageramos en el momento de hablar y tomar énfasis, a veces también pierde su fuerza y su valoración. Entonces, hablemos de la bioseguridad, pero sin exagerar en su contenido. En segundo punto, y es que como hemos visto en las presentaciones, la economía familiar ha sido uno de los aspectos que más ha frenado los viajes. Es así que en el año pasado, la mitad de los no vacacionistas mencionaron no haber viajado por motivos económicos y es muy probable que esto no se haya variado por el tema de precios. Pero como hemos estado hablando, aquí hay una oportunidad de ampliar nuestro abanico de rutas alternativas, incluyendo nuevas localidades a diferentes corredores turísticos, dando la oportunidad de que tú, mira, tú puedes viajar a Juní y visitar estos puntos. No muchos, tal vez, pero visitar estos puntos, incluyendo los principales que ya siempre has visto de repente o conoces de repente y otros destinos no convencionales en donde tú puedas vivir una experiencia tomando en cuenta las distintas oportunidades de distintos tipos de turismo, ¿no? Sea gastronómico, sea de aventura, sea cultural, le demos da para que ellos puedan ver oye, ¿cuál es el paquete que más me gusta? Y a través de ese paquete que puede hacer que puedan vivir una aventura diferente, puedan inclusive decir, oye, mira, me encantó esta promoción, esta oportunidad, viajé a Puerto de repente, no muy largo, distintos puntos, no muy tantos como antes, pero me ha gustado, oye, ¿qué te parece que si volvemos a Junín? Pero ya no a este punto, a este corredor, sino a este otro corredor, porque me ha encantado el servicio que me han ofrecido. Entonces estamos haciendo de que no solo recomienden, sino que además puedan volver a viajar a través de otro tipo de corredor en el mismo departamento. Entonces se va, de esta manera vamos a conseguir promocionar diferentes paquetes y niveles de, a niveles y diferentes niveles de precios, que tal que se adecúen a las características y necesidades de los diferentes segmentos. En tercer lugar, que es un tema ya más empresarial, es el monitoreo. Una de las mejores maneras de promoción es a través de nuestro propio servicio que ofrecemos a los turistas. La mejor promoción es el servicio que ofrecemos a los turistas, que luego ellos o nos van a recomendar o nos van a aceptar a través de las redes sociales muchas veces. Es por ello que se debe monitorear cada fase del servicio, ¿no? En la manera de lo posible, desde la atención de las consultas, el transporte, los hoteles, el discurso de los guías y realizar después sesiones de retroalimentación con nuestros trabajadores, ¿no? Porque el vacacionista lo que busca es servicios cuyo pago valga la pena, ¿no? Más aún que puede ser alto o bajo el precio, pero que valga la pena, como estaba hablando, ¿no? Aún más cuando la valorización del viaje es mayor que antes. Y acá dos puntos importantes a tomar en cuenta. Primero, escuchar siempre a nuestro cliente y atender de manera oportuna. En la manera de que nosotros no contendamos de repente a través de las redes sociales de manera oportuna puede generarse opiniones muy negativas y esto es tenderse de manera muy rápida como todos sabemos a las redes sociales y para poder digamos poder sobrellevar a unos comentarios negativos se necesita mucha inversión a veces para poder ganar otra vez la confianza. En segundo punto también es tener siempre ver la manera posible tener clientes incógnitos cada cierto tiempo que se consideren como si fuesen viajeros pero es a través de nosotros mismos que podamos decir oye puedes viajar y hacerte pasar como un cliente de tal manera que nosotros podamos ver qué oportunidades tengamos de mejora porque a veces en las sesiones de retroalimentación de nuestros trabajadores no se dan ciertos temas. Y en cuarto lugar apostar por el capital humano con el apoyo de la tecnología. Es importante siempre el desarrollo de las habilidades duras también las habilidades blandas el comportamiento digamos la conducta emocional también del personal tal que permita construir la marca en función del buen desempeño de sus colaboradores apoyada de la tecnología. Para ello es interesante de repente la capacitación del personal a través del desarrollo de guías de atención al cliente o de manejo de diversas situaciones cuando hay una situación de salud o un accidente o cuando el cliente es muy distracible muy complicado qué maneras nosotros podemos tener de responder a estas situaciones difíciles para poder darle un servicio y que no se sienta afectado el consumidor ¿no? Cursos de inteligencia emocional además como los discursos de los guías que deben ser cada vez mejores y vinculados con las regiones que estamos viviendo. Por otro lado también el uso de herramientas digitales es un tema muy importante tanto para el manejo comercial redes sociales blogs postcards como el administrativo la digitalización de la parte contable o de la misma logística. En ese sentido hay que tomar en cuenta mejorar la estructura y presentación de las páginas web que tenemos nosotros como les mencioné anteriormente la pandemia ha generado un desarrollo un pico tecnológico en el uso de la tecnología digital a través por ejemplo de smartphones de los teléfonos inteligentes y muchas veces los jóvenes utilizan estas tablets smartphones para poder reservar hacer reservas o pagos online y muchas veces algunas páginas de nuestros de las personas que ofrecen viajes no están bien estructuradas las pasarelas de repente no son de confianza o la estructura de las mismas páginas web es muy difícil o no muy entendible para hacer las reservas en ese sentido hay que tomar en cuenta también esa estructura de las páginas de las pasarelas para que este potencial accionista pueda activar y pueda realizar su compra o su reserva respectiva de las páginas de las páginas de las páginas de las páginas Gracias.